Y les queremos invitar a la séptima jornada gastronómica de la diabetes organizada por la Asociación de Familias Diabéticas Arfadi. Se celebran este sábado 2 de julio en la Escuela Taller ubicada en la avenida de la Guardia Civil de Albacete número 36. Se han organizado conferencias y talleres con expertos como con Carolina Pérez, Francisco Barcenilla y Juan Solera. Pueden confirmar su asistencia en el teléfono que ven en pantalla.